Noticia de último minuto Llega Trujillo de presidente Un hombre sin compasión Y aún el pueblo tiene presente Que fue batuta y constitución Y a sus amigos le abrió la guerra Y al campesino quitó la tierra Y fue morboso con los placeres Gozando siempre de las mujeres Torturador de los hombres serios Dueño absoluto de este país Y se aumentaron los cementerios Por las matanzas que habían aquí Pero la noche Treinta de mayo, cual profecía Aquello acabaría y se iniciaba el fin de la tiranía Hombres armados Que se llevaron así la gloria Oprengaron sus vidas Y transformaron el vestido de la historia Allí en el sofista Trujillo sintió Un chebrole negro se le atravesó Y abrieron fuego Y abrieron fuego aquellas fieras Unidas, Trujillo Molina Murió abatido a tiros en una emboscada Tenida por varios allegados El generalismo A los dos porcieras sin vida Y la autopista de la capital San Cristóbal Trujillo acaba de ser Así, así, así Así, así Así, así Un hombre así tenía que morir así Cuando a la patria amenazan Cien de fuera o cien de aquí Nuestros héroes se levantan Para la gloria del país Así, así Así, así Un hombre así tenía que morir así Si fue grande el sacrificio Para conseguir la paz Hay que hacer el ejercicio De Dios, patria y libertad Así, así Así, así Un hombre así tenía que morir así Así, así Así, así Un hombre así tenía que morir así Józcar Tejera Presente Presente Estrella Zabalá Presente Presente Roberto Pastorita Presente 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 Antonio Dalamasa Presente Presente Pedro Livio Zabello Presente Presente Amado García Guerrero Presente Presente General Antonio Inferro Presente Presente Así, así Así, así Así, así Así, así Son los héroes del país Así, así Así, así Así, así Así, así Así, así Son los héroes del país ¡Suscríbete al canal!